Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Carlos Andruesa de MesaGrafica.cl y hoy día vamos a hacer algo extraño y especial. Queremos hacer un formato, combinar formatos y hacer un pequeño podcast en formato de video. ¿Para qué? Entrevistando a Fabián Rivas para promocionar su nuevo libro, álbum, que se llama ¿Dónde está mi tuto? y que está editado por Gata Borda Ediciones. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué entretenido estar en este experimento! ¿Cómo estáis, Fabián Rivas? Bien, y tú me siento raro en este experimento. ¿Por qué? Porque la gente me escucha, pero no me ve, pero me va a ver un video, pero no... Pero a lo mejor te está viendo ahora, a lo mejor hay una foto tuya ahora, o una ilustración tuya ahora. Disculpe, no soy muy fotogénico. Oye, hablemos de ¿Dónde está mi tuto? Porque este libro salió hace muy poco, ahora en la feria del libro de 2016. Sí, ahora, está calentito. Me encanta decir eso, está calentito. Como que lo escucho siempre, es como, ay, qué gana decirlo. Sí, ahora salió recién del horno, sí. Yo tengo una primera pregunta muy seria. ¿Ya? ¿Dónde está tu tuto? No, en realidad, ¿tuviste un tuto cuando chico? Tuviste un tuto cuando chico. ¿Tuviste un tuto cuando chico? ¿En serio? Sí, voy a perder muchas miradoras, pero tuve un tuto, sí, un tuto, creo que era celeste, no sé. Ah, ¿como el del libro? Sí. ¿Y hasta cuándo lo tuviste? Hasta los 18. No, creo que hasta como 5, me acuerdo de andar con algo como hasta los 5 o 6. Ah, la duda, wow. ¿Y tú sabes, para dormir, po? Sí, po, no sé de ahí. Ah, mira. Pero, no, no, no ocupé hasta los 18. No me dejaron. Yo no tuve tuto, no me acuerdo haber tenido. De más que tuve, pero no me acuerdo. ¿En Victoria no había tuto? A Victoria no llegaba el tuto. Eran de mimbre. Eran para los niños de Santiago. Ah, sí. Lleguen un santiaguino. Tengo un tuto y yo soy en la ciudad. Oye, ya, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo empieza la idea de escribir este libro? pero explicarle primero a la gente que es un libro-álbum para niños. Sí, de 0 a 3, 4 años más o menos. Sí, muy chicos. Sí, es un... Bueno, lo está viendo en imágenes ahora. Imágenes, ¿listo? Muy bien. Sí, es un formato que se utiliza para niños más pequeños, que también es un cartón más duro. El texto es más reducido, no más increíble, porque es increíble el texto. Pero sí, las ilustraciones también tienen una imaginería, un estilo, una forma más enfocada en niños. La tipografía está pensada para niños más pequeños. ¿Y de qué se trata? Como en pocas palabras. Este año es la historia de un pequeño elefante que nadie sabe, pero se llama Fante. ¿No sabe? Solo, el autor sabía. Solo yo sabía. Tú también sabías. Yo sabía también. Sí, se llama Fante. Y Fante quiere ir a ser tuto, pero no encuentra a su tuto. Y lo empieza a buscar. Y le pregunta a la mamá, mamá, ¿dónde está mi tuto? Y la mamá le dice, búscalo. Y lo empieza a buscar por todos lados. Por todos lados. Hasta ahí dejemos. Dejemos así como el gancho. Este año, Fante, en contra de su tuto. Ahí está la pregunta del título. Sí. ¿Y por qué quisiste escribir esta historia en particular? Como que, esta historia la escribí igual hace un poco más de un año. Donde empecé como a... Fue todo un proceso creativo igual súper interesante. Porque empecé como a armar como desde las tintas. Dibujar, que creo que era tinta. Y empecé a crear personajes. Pequeños personajes. Sí. Yo me acuerdo que el año pasado tú estabas como que te vio por dibujar a tinta. Sí, mal. Sí, como que quería así como escribir. O sea, dibujar mucho tinta. Tengo un proceso de obsesión convulsiva. Terrible. Sí. Y empecé a dibujar a tinta, 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 tinta. Y salió un libro. Y salió un libro. Y fue súper, muy bonito porque, bueno, además yo había hecho todo un tema con... De querer escribir hace rato. Me interesa mucho el tema de ser autor. Claro. De poder escribir y ilustrar. Y en esto fue cuando, en conversaciones, sale Ana Cruz. Converso mucho con Ana Cruz, que es la... Ya no, pero en ese tiempo era parte de Gata Gorda. Claro, editora. Sí, era editora en ese tiempo. Y fue como, Fabián, lánzate, me tinca mucho este personaje, una historia con este elefante. Teníamos, habían otras más. Bueno, empezamos a revisar como varios personajes que yo había creado. Qué bacán, ese voto de confianza. Es heavy. Es como esa pequeña estrella que te dice como... Juega. ¿Juega? Sí. Sí. Es como si te llega... ¿Pici? Ajá. ¿San Pavoli? No, San Pavoli ya no está tan bueno. O que te dice, sí, que el entrenador te dice juega. Y haz la gambeta que querés. Alguien que te motiva, po. Y alguien también que sepa de qué está hablando. Es que, para mí eso fue ecuático, porque cuando empezamos a armar el libro, voy a ver si encuentro imágenes por ahí, pero el proceso creativo, el cómo nació, a cómo está ahora, es muy muy distinto. Desde que, desde cómo nació, desde la mancha tinta, como después quisimos hacerlo con color también. En un momento me dio y esto ya es como behind the scenes. ¿Sigo? Cuéntalo todo, Fabián. Ay, qué terrible. No, era... O no comerciales. Claro, lo hicimos con... Yo trabajé mucho de repente con collage, con otros colores. Investigué también mucho sobre el tema porque también fue un desafío. O sea, te diste una vuelta. Como que empezaste con la tinta, querías experimentar con tinta. Quería experimentar con tinta, pero después... Lo conversamos y nos tincaba mucho hacer un personaje para niños de esta edad. Perfecto. Y desde ahí trabajarlo y de ahí fue toda una experimentación como en distintos procesos hasta que al final fue como realmente Fante tenía que ser como en esta hora. Ya. Con un trazo más limpio, con... También con unos colores que son... Personalmente me gustan mucho, o sea, por algo lo elegí. Es como el gris, bueno, lo están viendo, el blanco, el gris y el rojo. Sí. Y es una decisión que estoy inspirado en... Esa paleta de colores en particular. Sí. ¿Inspirado en qué? Inspirado entre el diseño también, que si pueden ver en el libro tiene como los muebles, también es una estética como de los 60. Sí. Como en la... Hay un tocadisco donde la mamá estaba bailando y el tocadisco es como... Es un tocadisco. Sí, claro, claro. O el refrigerador es una especie de nevera de los años 60. Claro. Y ahí empezamos como... Y empezamos a revisar colores y el rojo predominaba y fue interesante, fue como, ¿por qué no vamos por este camino? Al ser algo distinto. Para ser un niño, un libro para niños muy pequeños. Sí. Y ahí fue que luego lo armamos, nos encantó, lo presentamos al fondo y el fondo les gustó también. Oye, hablemos de la edición de Gata Gorda. ¿Cómo fue trabajar con Claudia Lavarría, que es la editora de este libro? ¿De dónde está mi tutu? Sí. Fue increíble. Fue... ¿Por qué? Bueno, como te contaba antes, la primera parte del trabajo fue con Ana Cruz, que ahí fue la parte más de desarrollo creativo, de cómo bajamos el proyecto, el estilo, el diseño. Ya, como de la idea al libro. Sí, porque Claudia está esperando a Boguita, sí, a su hija. Entonces, la segunda parte fue con ella y fue muy, muy, muy interesante. Bueno, yo a Claudia la conocía porque trabajamos juntos en Fundación La Fuente. ¿Ya? Sí, yo era parte del proyecto de Fundación La Fuente y ella era el proyecto de Biblioteca Viva. Y ahí nos conocíamos, pero el poder trabajar ya más cerca, creativamente, y como el tema ya del libro, como el desarrollo final fue muy, muy interesante. Como el, por ejemplo, la tipografía, que fue también una conversada así, Power, fue una lección porque los niños, chicos, leen ciertas tipografías o pueden entenderse. Entonces, hay todo un tema. Ya. Como es un texto para niños pequeños, la tipografía, dónde va puesta, el color, hasta las palabras, hay que tener mucho, mucho ojo. Entonces, hay que pensar mucho en el lector, en el primer lector. Exactamente, es mucho más complejo. O sea, por ejemplo, el cada palabra, ¿es esta o la cambiás por esta otra? Entonces, ahí fue un tema de que estuvimos además con Jimena Andurraga, que es la diseñadora de, que estuvo también ahí. Perfecto. Y con ellos, entre los tres estuvimos ahí trabajando en el libro, mucho feedback, mucho, dando vueltas a distintas cosas, a pequeños detalles, pero que al final hacen el libro. Así que, no, fue increíble. Y, el lanzamiento, ¿cuándo es el lanzamiento? El lanzamiento es... Promocionemos el lanzamiento. Sí, promocionémoslo. Es este sábado, a las 12 del día, en Plop Galería. Sábado 19 de noviembre. Sábado 19 de noviembre. Sí. Sí. En Plop Galería, tu librería. ¿Y qué voy a hacer ahí? ¿Qué podemos hacer nosotros los espectadores? Mira, va a haber la lectura de... ¿Dónde está mi tuto? Oh, ya, acá. Lo voy a leer. Buena. Sí, nunca lo he visto. ¿No? ¿No? No, pues. No, nunca. La vamos a leer ahora, miren. Página 1. Primera impresión. No, no tenemos tiempo. Octubre 2016. No, no, no tenemos. No tenemos tiempo. Se está acabando el tiempo. ISBN 9781. También va a haber una... Un pequeño taller para niños. Vamos a dibujar... Oh, qué choro. Algo muy entretenido. No les puedo decir. No les puedo decir. ¿Qué? No sé si les puedo decir. ¿Eso? Lo que vamos a dibujar con los niños. No sé, depende de ti. Déjalo como gancho. Sí. Solo digo que traigan sus tutos. Oh, qué bacán. Y además va a haber un concurso sorpresa. No, te vas a... Sí. Te vas a... Van a haber muchas cositas, así que... Vayan. Vayan. Vayan todos. Vayan todos a Plupo Galería. Sí. El sábado 19. ¿A qué hora? A las... A las doces. ¿A las doces? ¿A las doces? A las doces del día. Vengan todos. Ya, bacán. Al mediodía entonces. Y vamos a estar ahí con la primicia. Porque en la Feria de Libros estaba una pequeña tirada de libros. Pero ahora como... ¡Pum! Todos van a estar ahí en... Todos ahí. Toda la carga de la primicia. Buena mesa gráfica. Y eso, Bo. Eso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Oye, que te vaya muy bien. Contesta el intuito. Ojo que suena. Son los más fuertes. Sí, son los más fuertes. Ahora no son los más fuertes. Y eso, Bo. Mucho éxito. Gracias. Que te vaya muy bien. Igual. Chao. Pásalo bien. Gracias por ver este video. Audio, teatro, monólogo. Podcast, lo que sea. Sí. Radio, teatro. Vayan todos a Plupo Galería. Entonces. Por su libro. Así. ¡Cómprenlo! Le vaya a hacer dibujito, ¿no? Firma, dibujito. Le voy así, pues. Si viene con firma. Sí. La firma va a valer mucho después. Buena. Oye, ¿los niños tienen que llevar sus materiales? No. Todos los materiales van a estar inscribidos. Sí. O sea, si quieren pueden llevar a un crayón, pero... Crayones. Crayones. Su hobby rain. O sea, el carnet es mala. Pero sus lápices, hojas, cuadernos, todo... Ya, bacán. Va a estar todo ahí en el tero. Así que... Estamos, estamos... Así que irnos. Vamos. ¿Querés seguir? ¿Dónde está mi tuto? Ven. Ahí está su tuto. Nos vemos ahí. Chao. Chao. ¡Gracias!